Estamos produciendo el 100% de la semilla que necesitamos para producir el arroz. El presidente Boturz y yo hemos dado orden a nuestros equipos de concretar acuerdos inmediatos en relación al comercio y a la compra de arroz de Suriname. Estamos produciendo... Y a la compra de arroz de Suriname. De Suriname. ¡Madura coño a tu madre! ¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo me le? ¡Pua! Comencemos, iniciemos esta semana primeramente enviándote un feliz y agradable día. Comencemos esta semana con la mejor de la energía y por supuesto informándote desde ya que esta semana está cargada de denuncias. Esta semana está cargada de nuevos rostros, de nuevos nombres, de nuevas empresas, de nuevas lavaderas, de dinero, de nuevos comandantes, de nuevos militares, de nuevos seis CPCs. Muchas denuncias. Un fin de semana cargado de increíble cantidad de denuncias que pone cada día al descubierto, que pone cada día más al filo, al borde del abismo a este régimen conducido por Nicolás Maduro. Así mismo, agradecer a los patrocinadores de este canal, Raúl Pérez, Juan León y Oscar K. Gracias por el apoyo. También invitarte amable, cordial y respetuosamente a que por favor te suscribas a este canal. Recuerda que es bueno, bonito y gratis. Total y absolutamente gratis. Solo de darle un botón que está por aquí debajo. Si, aquí debajo es rojo y se suscríbete, luego activa la campanita, me regalas un like. Y si no es mucha molestia, compartes con todos y todas tus amigas. Comenzamos con Venezuela, el país de los efectos especiales. Comencemos, conozcamos a José Mendoza. Nunca, nunca habíamos llenado un papel por ambas caras. Comencemos con José Mendoza. Este es uno de los tipos que controla los grupos de colectivos en la zona norte del estado Lara. Ordenado por la concejal Tina Azuaje. Ella vive en la urbanización Don Jesús de la Trampa. Y el tipo vive en la urbanización Ali Primera, de la misma localidad. Y como la urbanización Don Jesús es una urbanización privada, este tipo se esconde tras la empresa de vigilancia de la cual él es dueño. Y esta empresa es la misma que presta supuestamente servicios de vigilancia para la Don Jesús. O mejor dicho, a la concejal. Le dio esta relación nuestra hija de puta Carmen Melende. O sea, es la que se mantiene en el medio de esta hermosa relación chavista. Aparte de todo, porque no todo acá, este carajo es el responsable del 70% de los hurtos de los cables y líneas de cables. Cables robados en el sector de la urbanización Don Jesús Hacienda Yucatán. Que es otra urbanización Ali Primera, Sábila, Tamaca y Las Casitas. Una joya roja rojita. Aparte, aparte, porque es que hay que cerrar con broche de oro cuando se trata de chavista. Aparte, el tipo tiene y maneja conexiones con el penal Uribana, hoy conocido como el Centro Penitenciario del Fénix. Que es el penal del Estado Lara y con el penal de Tocorón del Estado Aragua. Una joya verdaderamente, una joya roja, rojita. Rodilla en tierra y bueno, toda esa paja loca. Esto, esto es lo que está superficialmente. No podemos evitar especular que este está en curso en el tema de Ubica tu Casa. Una denuncia que se ha hecho, que ha hecho mucha bulla en las redes sociales. Podemos hablar que estaría en curso también en el tema de los CLAC, en el tema de las asignaciones de los alimentos. Una cantidad de mafias que ha devengado, que ha otorgado Nicolás Maduro a nombre de la revolución. Desangrando a Venezuela y a los venezolanos. Pasemos inmediato con el primer video porque el día de hoy está Candela, mi compadre. Entonces lo dijimos al principio. Grandes elecciones, destrabamos el juego, supuestamente. Reconocimiento de que hay dos fuerzas políticas que hoy están enfrentadas, pana. Y aquí hay un maximalismo radical que dice que la única solución es avasallar al otro. Y yo creo que eso no es posible. Aquí la historia nos ha demostrado... Y además el papel nefasto que juegan los países externos, ¿no? Bueno, no. Brasil, Colombia. Te regalo Bolsonaro, mijo. Esa es la mejor demostración de que los sistemas fracasan es cuando los bolsonaros nacen. Y Venezuela hoy, el gran riesgo que tenemos en este país es que mientras que los que hacemos política no hagamos política para darle solución, sigue todos los días en un centro de la puerta para que en este país nazca un Bolsonaro. Un Bolsonaro. Claro, entonces, hermano, al fin no se definió absolutamente nada el día de hoy. No hay transición. Ustedes van a plantear... Hay que decir que la transición, Pedro, tú no eres pendejo, mijo. Tú sabes que la transición no es un asunto que se decreta y unos diputados levantan la mano. Yo conocí un Consejo Nacional de Transición en Libia. Bueno, se siguen sumando al gabinete presidencial de Juan Guaidó personajes, personajes que yo personalmente sería incapaz, primeramente, de darle una entrevista a Pedro Carvajalino. No, de ninguna manera, compañero. ¿Por qué? Porque no me sale de los cojones, ¿no? Para empezar por ahí. Segundo, dos fuerzas. En Venezuela no hay dos fuerzas. En Venezuela hay una, hay un espejismo, hay una especie de efecto visual llamado oposición. Esa vaina no sirve, no trabaja, no está dirigiendo sus esfuerzos a los intereses de una oposición real, a una oposición que le haga oposición al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, dos fuerzas, yo lo cancelaría, no existen dos fuerzas. Hay una conjugación, hay una sola dirección de dos fuerzas, como él dice, que se enmarcan en un mismo camino. Revolución, socialismo, no hay, al menos hasta el momento, un o una ruta, una ruta política que no sea socialista. Juan Guaidó es socialdemócrata. Juan Guaidó pertenece a la socialdemócrata, a la internacional socialdemócrata. Socialismo, compañero, este carajo habla de socialismo. Aparte le dice hermano a Pedro Carvajalino y habla de hacer política. Volvemos a caer en el tema de cómo desvirtuamos los conceptos, de cómo atribuimos conceptos a irresponsabilidades. O sea, cómo no asumimos la responsabilidad de decirnos o sentarnos o frentearnos, aunque sea en privado, y decir, soy un puto colaborador del narco régimen de Nicolás Maduro. Me conviene muchísimo. Me conviene de sobremanera que, bueno, que esta cantidad de venezolanos estén saliendo. Uy, mi compadre, cuántas líneas de autobuses me estarán dando realito a mí. Me conviene infinitamente que muchos huevones venezolanos estén comprando visas para entrar en Ecuador. Me conviene una cantidad de vainas. Me conviene, bueno, la bicoca que está mandando a Estados Unidos a una cantidad de políticos. Entonces, a esta puta crisis de mierda le conviene a muchos que hoy por hoy se hacen llamar opositores y que hoy por hoy forman parte del gobierno demócrata legítimo del presidente Juan Guaidó. Seguimos aquí colocando las denuncias, mostrando mi desacuerdo. Mi desacuerdo. No estoy de acuerdo con estos nombramientos. Pasemos de inmediato con el próximo video. Así me tiene camino. Yo quiero que ustedes coloquen a mí. Desde hace más de cinco años no me dejan salir del país. Desde hace más de cuatro años no me dejan contarme en un avión de vuelos locales. Me persigue el Dejecín, me persigue el Sevín, trancan las alcabalas y creen que con eso nos van a parar. Ahora, lo que estos tipos no se están dando cuenta es que más bien lo que están provocando es la indignación de la gente. Y no nos podemos resignar. Mucho menos ahora que lo que falta es el remate para sacar a este país adelante. Y el Táchira, el Táchira ha sido la conciencia de Venezuela en todos estos años de lucha. Este es un pueblo que nunca se ha doblegado. Y yo lo que les quiero pedir es que este es un momento que no nos callemos, sino que hablemos con más fuerza frente al atropello, frente a los abusos. La gente se tiene que parar de pie y hacer valer sus derechos. Y así es el pueblo del Táchira. Así son los ocho, carajo. Mira, María Corina, hablando de políticos demócratas, le invito a que lean el proyecto político de María Corina. Nada que ver con tonterías. Con tonterías populistas, de paso. Tonterías populistas. O sea, a la gente, yo comprendo que a la gente le encanta escuchar huevonadas que le van a regalar y les encanta que les regalen, que les regalen, que les regalen, aunque sea una foto para el Instagram. Una vaina gratis. Gratis eso es sabroso. Pero el proyecto político de María Corina Machado está total y absolutamente desligado de este socialismo tan dañino que ha llevado a Venezuela a la desgracia que se ha convertido hoy por hoy. Entonces les invito primeramente a que vean el proyecto político de María Corina, que analicen, que analicen y que se den cuenta que todo va orientado a favorecer al país, al país, no a uno, no a dos, no a un grupo, no a un partido, al país. Va por otro lado, María Corina grava militares. Esta vaina creo que nos deja muy claro, señores. Una respuesta que creo no me la han, no me la han dado respuesta. Una pregunta que yo he colocado mucho por acá en el canal y es, ¿se puede? ¿Es ilegal? ¿No es ilegal? ¿Qué delito? ¿En qué delito estaría incurso yo en el momento en que grabo a un funcionario policial? Pues María Corina Machado graba a los funcionarios policiales y no la meten presa. ¿Por qué? Porque es que esa mierda no es ilegal. Eso es falso. Falso de toda falsedad. Por ahí venimos con una denuncia respecto a el 6 CPC, 6 CPC de altos mirandinos. Hay unas mafias, hay unas vainas por ahí. No te pierdas el video de mañana. Pasemos de inmediato con el siguiente video porque cuando no sabes quiénes son los colectivos porque se tapan la cara, pues bueno, ellos hoy por hoy están tan seguros de su revolución, de la mafia que han impuesto en Venezuela que, bueno, andan a cara destapada. Es bueno que identifiquemos y que sepamos quiénes son cada uno, qué papel jugó dentro de todo este desastre. Vamos con el video. Bueno, en este video la atención se centra en Alia Chepina. Alia Chepina es aparentemente la lina ron del siglo XXI, la lina ron de Maduro. Esta es la del entrompe, esta es una de las viejas que hay que perseguir. Esta vieja con sus caras de huevona se apoderan de las misiones de los tanques, son las que llevan las batutas en la misión, identifica tu propiedad, ubica tu casa, son las que reparten los clas y seleccionan de manera selectiva a los que son chavistas rodilla en tierra y a los que no, pues bueno, a esos tienen que pagar en efectivo, tienen que pagar en dólares. Estas chepinas que hacen tanto daño en Venezuela, estas lina ron, una copia que yo no entiendo cómo la gente intenta copiar a lina ron. Por Dios Santísimo, lina ron es el referente de todo lo impositivo, de todo lo negativo o más negativo de este mundo, pero bueno, aquí está Chepina, tratando de copiar día a día los pasos nefastos de esa lina ron. Que bueno, la vida misma se encargó de quitarnos esa pesadilla de la vida y de la Venezuela. Porque bueno, ¿qué sería Venezuela hoy por hoy con lina ron? Una huevona mi compadre, una huevona de bicha paloca, bicha paloca. Eso era tanto tinte, tantas aguas oxigenadas, los químicos hacen daño marico, los químicos hacen daño. Vámonos con otro video porque hay más colectivos que nos muestran su cara. Dos caras más, dos caras más de dos jefes. Vemos cómo se ven las órdenes, mira, mira cómo actúan. Solamente una seña basta para que el tipo se dirija a hacer su trabajo, a hacer por lo que le están pagando, a defender lo que le mantiene hoy con esas grandes mafias y ganando esas cantidades de dinero. Que en Venezuela, en Venezuela hay muchos que están haciendo plata. Estos no, estos son unos pedazos de mierda. Pero bueno, ahí hacen más que el que trabaja, honestamente, se para bien temprano a sudarse ese culo. Estos se ganan una bola, una puta pelota de real. Quien sepa los nombres de estos señores, pues estamos plenamente dispuestos a colocar la denuncia con nombres y apellidos porque ya tenemos la foto, primera vez que tenemos la vaina en reversa. Imágenes caras, solamente me falta el nombre y apellidos para que el país conozca estas caras, estas caras que tanto han hecho daño. Esta no es la primera vez que estos señores incursionan en una marcha, en una protesta, en una revuelta. Son actores repetitivos que han hecho de esto parte de su vida. ¡Es por eso! Presidente legítimo Juan Guaidó, que con sus designaciones y sus malas juntas, que aparentemente no resuelven nada verdaderamente para el país, la cagaron. Y acuérdense que no hay papel para que se limpien ese culo. Nos vemos en un próximo video, mi gente. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!